Entonces llegamos al casting y ya pues estamos esperando, José me acompañó y de repente ya empiezan, Osvaldo Zárate, y en eso sale Pedro Damián, y le digo, ah, yo soy, y atrás de mí estaba José Eduardo, y José Eduardo, ¿cómo estás? No mames. Y yo así, ah, qué chido, ¿no? Ve, güey, ¿cómo vas a estar? Oye, estoy haciendo casting por una novela, deberías entrarle, no, yo no he hecho novelas, deberías. No mames. Y estamos buscando a los protagonistas, y yo, este, yo vengo al casting. ¿Nunca los han hackeado o les han chequeado el celular y todo ese pedo? No, no. A mí mi Instagram hace cuatro años. Hijo. Ajá, hace cuatro años. Hay para tres seguidores. No, tenía 250 mil seguidores. ¡Ah! ¡Penunciado! ¿Qué es el único punto eres tú, güey? Hace cinco años, ¿y ahora cuántos cientos? Bajé, ¿no? No, no, no. Sí bajó, sí bajó, tiene 100 mil. Empecé de ceros otra vez, y qué hueva, ¿no? Porque no hay que hacer el paro. Yo le decía, José Eduardo, fue una historia de que, ay, no, amigo, no. Tú es que cobras por eso. Por eso, pero era tu amigo. ¡Qué mamón! Y los de la serie me verificaron la cuenta. Tengo 160 mil ahorita. Me ha costado un poco más. Se tarda mucho en volver a recuperar. Pasó con Twitter, cuando era Twitter. Sí. Pero bueno. El tema es picar piedra, amigo. El tema es picar piedra. José Eduardo, cuéntanos. A ver. ¡Ah! 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 Y Yuri te posicionó. ¡Ah! ¡Ah! Oye, decíle... ¡Ah! Y aquí tú otro Nepo Baby, qué pedo. ¿Tú qué pedo? ¡Ah, no mames! Mi papá ya se había quebrado. ¡Ah! ¡No, no mames! Yo sí le tuve que... Cuéntales el casting. ¡Ah! Sí, yo les contaba mi casting. Cuéntales, cuéntales. Osvaldo y yo tenemos una anécdota porque... ¿Sexual? No, no, no. Mi primer novela yo la hice con Osvaldo. Sí. ¿No era tu primer novela? No, yo ahí llevaba... Tú ya tenías carrera. No se notaba, pero... Ya tenías. Sí, no se notaba. Y se llevaron bien, ¿no? Sí, no. Muy, muy bien. Muy bien. Demasiado. Pero cuéntale, cuéntale, cuéntale. No, bueno, pues me invitan a un casting, ¿no? Con Pedro Damián, a Televisa. Mis chinos así, súper espectaculares, ¿no? Pero tenía una matanita como así. Como el chino huerta. Como el chino huerta. Hace 10 años, ¿no? Ah, así es. Este, me mochó de repente a mí. ¿10 años? Hace 10 años. 11 años. ¿Cómo 11 años? Fue en el 2012. Entonces, le digo a José Eduardo, oye, José, acompáñame a un casting. No, amigo, casting de novela, no, qué hueva. Y estar esperando, acompáñame. O sea, güey, rápido. Ya tengo mi número, paso rápido mi casting. Y nos vamos al castorcito. Ya sabes, iba con su... Con su texto. Con su disco. Ibas con... Ah, pues era con tus fotos, con tus impresas. Ah, sí, sí, sí. No, este, con su VHS. ¿Cómo se llama esa madre que le metiste a la computadora? Ah, el disque. El disque. No, iba con todo el ruido y preparado. Entonces, llegamos al casting y ya, pues, este, estamos esperando. José me acompañó y de repente ya empiezan, Osvaldo Zárate. Y en eso sale Pedro Damián y le digo, ah, yo soy. Y atrás de mí estaba José Eduardo y, José Eduardo, ¿cómo estás? No, mami. Y yo así de, ah, qué chido, ¿no? Ve, güey, ¿cómo vas a estar? Oye, estoy haciendo casting por una novela. ¿Deberías entrarle? No, yo no he hecho novelas. ¿Deberías? No, mami. Y estamos buscando a los protagonistas. Y yo, este, yo vengo al casting. Yo vengo al casting. Yo vengo al casting, yo tengo mi disque. Yo tengo todo mi currículum. Pues, soy brother de tu papá, cabrón. Ya, para no hacerles el cuento largo. Este, bueno, a ver, y José Eduardo, no, de veras, Pedro. Entonces, pues, a José Eduardo le dan el papel de uno de los protagonistas de la novela. Es sencillo, pinche ratero. En ese momento. ¡Mierda, mierda! No, y aparte cuando se pasa, pues, ¿qué papel tenemos para él? Ay, yo vengo al casting, Pedro, ¿puedo...? Sí, sí, sí. ¿Dónde estudiaste? No, yo acá, ya bien preparado y no sé qué. Martita, dale el payasito al chinito este. Ahí tenemos algo para él, ¿no? Güey, no, mamá. Y este güey así, ya sabes, la carita de... Ya acaba de pasar. Y aparte él fue el que me dijo, vamos, güey, vamos. Sí, 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 sí. Pero se me dio un buen papel, sí. Oye, ¿pero por qué a ti siempre te dan los papeles de marihuana? Mi cara, ¿no? No, creo que eso es... No me ayuda mucho. La cara y la fama. Exacto. No, 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 no soy metodista, todavía no. No, no me espanto. No, si ya estás al turno, ya no eres. Ya no eres. Ya no eres. Esta profesión se empieza temprano. No eres. Se empieza... Y se gana. Lo del problemita es... La fama es de quien la trabaja. No, pero es que están en familia de 10 y obviamente traes tu afro. Y eres acá, todo. Hoy sí me peiné, me bañé, me maquillaron para que me vea diferente de todas mis marihuana. Entonces, con el buen bigotón, el buen George Ortiz de Pinedo. Pero ahora todo pasa en Acapulco. Todo está pasando en Acapulco. Estamos grabando en Acapulco y en Televista San Ángel. El departamento de Televista San Ángel, pero hacemos mucha locación allá. Qué maravilloso. Qué rico, ¿no? Sí. O bueno, que luego dicen... Trabajar en playa es de causa. Bueno, aparte vemos que están disfrutando, vemos que están echando una chelita y tú grabando, maquillado con Morton TV. Pero aparte tú haces doblaje también. Sí. Mira. Ah, qué buena onda. Mira, a ver. Es que yo... ¿Un show más? ¿Un show más? Un show más. Es que son caricaturas modernas. Exactamente. No, Juan, no. Usted tiene como sus 15 añitos, yo creo. Sí, pero es nomás. Sí, pero es nomás. Es un cuaderno, digo. Digo, ese se quedó en Bullwinkle y... ¡Ja, ja, ja! ¡Vete a la chica! Mi bella genio. Yo sí, pero mis hijas eran de los teletubbies. Yo era de las orquídeas susurrantes, ¿cómo se llamaba? Sí, cascarrabias. Cascarrabias. Y las orquídeas susurrantes, yo también. ¿Vieron la película de Río? Yo soy la voz de Blue. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Blue, como Azul en English. Cuando el cielo no está contaminado. Ay, qué cosas digo. Tonto, 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 linda. ¿O las zarigüeyes en área de hielo? Ajá. ¿Recuerdas que una choca? Sí. Crash, crash, no me da luz. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Quién se lo volcará conmigo en la popo aguada de los animales? Soy esa. Félix, el reparador. Ah, qué chido. Félix, el reparador. ¡Voy a repararlo! Ah, claro. Digo, en Ralf el Devoledor soy Félix, el reparador. Claro. Hablando de picar piedra, el doblaje es como eso, ¿no? Con mucho amor al arte. Bueno, hablando de picar piedra, te puedo decir que estuve durante seis meses yendo a hacer hora sala. Digo, aquí han hecho doblaje varios de ustedes, ¿no? Y entonces, de repente, digo, ustedes entran y luego luego se ponen a grabar. Pero en mis tiempos, hace 38 años, era sentarte y a ver, ¿no? A ver, ahí te sientes hasta que veas cómo se hace el doblaje. Hoy hay escuelas de doblaje. Sí, hay escuelas. Pero era sentarte, estuve yendo durante seis meses, de tres a cuatro días por semana, tres, cuatro horas, hasta que me dijeron, a ver, haz este personaje. Exacto. ¿A quién consideras un maestro? Es que parece fácil, pero... Bueno, quien me dio la oportunidad en doblaje fue Mario Castañeda, la voz de Goku. Ahí fue el que me dijo. Ya después de Yeme fui trabajando con Pancho Colmenero, con Álvaro Tarcicio, que hacía la voz de Popeye, pues grandes maestros. Es bien difícil el doblaje porque maestros así como tú, mi hermano, porque cuando se ha tocado hacer lo poquito que hemos hecho películas... Sí, aparte te dirigen muy bien y lo hagas. Cuando tú doblas a tu mono, o sea, a ti mismo, es más fácil, pero cuando haces... Aquí está chiquito el mono. Ahora, pero verdad, cuando haces un personaje que ya está hecho, vamos a decirlo, americano, y tú lo estás haciendo es más difícil. Pues tienes que adaptarte al ritmo que ya está hecho, claro. Por eso dicen que prefieres que seas actor para que puedas llegar a la emoción en un instante. Porque además, cuando haces una película, cuando haces una novela, lo preparas, ¿no? Construyes. Exacto, y llevas meses haciendo... Y eres tú. Exactamente. O sea, no más. Y es tu ritmo. El doblaje es como una profesión muy noble. Entonces, ahorita que estuve en familia de 10, que estuve tres meses encerrado, no hice nada de doblaje. Pero levantas la mano y dices, oye, ¿sabes qué? Dame llamados. Yo dirijo. Vieron la película de Deadpool, las dos películas de Deadpool. Sí. Yo las dirigí. Yo hice la... Esas son buenísimas. Ajá. Y el doblaje es poca madre. Hice una película que se llamó Hijos de Perra, que estuvo hace como dos meses en cartelera. Que ahí sí me fui como... O sea, todo. Si tengo oportunidad, véanla. Doblada el español. Veanla doblada. ¿Qué chingas de todo a tu puta? ¿La película? En inglés se llama Stray, callejero. Pero se quedó como Hijos de Perra. Ah, ok. Oye, como salió una madre de las salchichas, no sé si alguien ya la vio. Ah, sí. Qué pedo lo loco, pero lo entretenida que está la pinche película. Es una... La de este... Sí, esta de salchichas. Sí, esta de salchichas, sí. Yo la vi porque, de hecho, mi hermano me dijo, güey, la tienes que ver. Y yo dije, qué mamada estamos... Güey, está súper fumada, cabrón. Te quedas picadísimo, güey. Está muy loca, muy enferma. Ah, caray. Se hace un sorchata. Sí, pero una horchata así. ¿Quién dobló esa? La dirigió Xochitl Ugarte. Ok. Y este... Pero es adaptar todas las groserías y sobre todo también el humor y el doble sentido, que no es lo mismo en inglés que en español, ¿no? En español, claro. Entonces hay que meterle un poquito de coco para no decir todo el tiempo. Los gringos no dicen todo el tiempo. Fuck, 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 ¿no? Ellos todo el tiempo, para todo. Entonces, ¿qué pones? Pues un arte. Es un arte, el doblaje es un arte. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. Y, oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va.